Con total éxito se llevó a cabo el foro sobre maltrato a adultos mayores en la ciudad de Pasto, donde se reunieron entidades municipales y departamentales orientando la campaña de salud y protección social para brindar mejores condiciones de vida a los adultos mayores. Estamos explicando el tipo de maltrato, la diferencia de maltratos que se clasifican entre directos e indirectos. Obviamente los que más evidenciamos desde los diferentes programas que manejamos en la Secretaría es el maltrato directo a los adultos mayores, que no es tan visible, que es el aislamiento, el trato de vejismo, que decimos que el trato por el hecho de ser adulto mayor, los gritamos, los abandonamos, no los acompañamos, por lo tanto se pierden. Es diferentes tipos de maltrato los que estamos viviendo en los hogares de los adultos mayores. ¿Qué es lo que a nosotros nos despierta la alerta? Es la cantidad de solicitudes que tenemos para que les guardemos un cupito, lo que ellos llaman ancianatos y ahora son centros de bienestar social, centros de bienestar para el adulto mayor. Entonces lo que estamos viendo es que las familias no están conociendo ese proceso de envejecimiento y creen que la única alternativa que se tiene es llevarlos a un mal llamado ancianato. Entonces ahí mostramos las estadísticas, son tres solicitudes diarias que estamos por parte de los mismos familiares, de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus nietos, que creen que la única solución es el ancianato. Entonces nosotros estamos verificando, haciendo el proceso y explicando ese proceso de que no es tan sencillo ir y dejar abandonado un adulto mayor.